Bueno entonces, ahí estamos con la tercera parte, mire Vea usted por qué es importante entonces pedir una garantía en el trabajo, mire, no le da cosa No le das calofríos papayito No le das calofríos mamayita Y usted a que le hagan un trabajo Y que le quede así Y está pagando Miren por qué les digo yo a veces, a veces me viene gente acá Protestando, alegando que los entretengo demasiado Que mucho cobro Así había oído gente yo que dicen así Pero miren aquí en este caso Le aseguro que ni el cliente va a decirle nada a quien haya hecho este trabajo, verdad Mire, entonces por eso les encargo que tengan paciencia Y pidan una garantía en el trabajo, mire, mire A mí me das calofríos, mire Y a usted señor, señora que me está viendo Muchacha, muchacho, no le da cosa 2, 40, 3, 5, 4, 8, 8, 9, 7 Vamos a investigar entonces acá Como se dieron cuenta ustedes allá El aceite está caiendo del Balco del gasket Y vamos a revisar Posiblemente también hayan dejado mal Instalado lo que es el sensor del VTX ¡Gracias! 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 ¡Gracias!